Bueno, el 28 de julio se conmemora el Día de las Hepatitis Virales a nivel mundial, que lo aprovechamos como fecha para poder bajar, digamos, actividades y poder reactivar todas estas actividades. En los hospitales referentes, que es el Hospital Rawson y Maciel Quiroga, se van a realizar charlas para los equipos de salud y también testeos en el Hospital Rawson, como así también en la periferia y muchas zonas que han activado esto de los testeos. La importancia es, a nivel de las hepatitis, a nivel mundial, causan una importante morbi, mortalidad y también es un alto costo en relación a tratamientos, ¿no? Entonces, ¿para qué llegar a las últimas fases de una cirrosis quizá algo que lo podemos abordar o prevenir? Prevenir con vacunas, con concientización y abordar en el momento de que estamos ofreciendo esto de los testeos, o sea que es un testeo, el testeo rápido es con una gotita de sangre nada más, ahí estamos abriendo la puerta a que la persona conozca su diagnóstico. ¿Qué opción está San Juan actualmente con el tema de hepatitis, algunas estadísticas? Con respecto a estadísticas, tenemos hepatitis A desde el año 2005, que es cuando se instaura la vacunación en los niños, en el calendario, disminuyó drásticamente, o sea, en San Juan no tenemos en estos últimos años registro de hepatitis A, en el caso de hepatitis B en estos últimos años como promedio tenemos 10 casos por año de hepatitis B y para hepatitis C en estos últimos años como promedio tenemos 30 casos por año. Por ejemplo, la hepatitis C se cura, entonces poder acceder a un diagnóstico sin necesidad de estar con síntomas ni nada, podemos acceder a un tratamiento y el tratamiento en más de un 90% cura la hepatitis C.